México cuenta con un nuevo marco regulatorio para el sector energético que brinda el potencial de desarrollo económico y social a largo plazo basado en la adecuada explotación de los vastos recursos petroleros que posee la nación además cuenta con reglas de operación modernas acordes a los estándares internacionales enmarcadas en reglas de transparencia rendición de cuentas y anticorrupción que serán aplicadas por reguladores fuertes e independientes los retos que enfrenta México en materia energética son uno instaurar un régimen de transparencia y confianza que inspire a los inversionistas a poner su dinero en México para la creación de empleos y reactivación económica segundo lugar está el lograr la reducción y competitividad de los precios de los energéticos que hoy día están muy caros y en tercer lugar son alcanzar las aspiraciones de desarrollo económico y social que a que aspira la nación que precisamente dan motivo a esta reforma las oportunidades de inversión en este nuevo sector son muy amplias y se focalizan en los siguientes sectores en la explotación y exploración en la refinación en el almacenamiento y distribución de hidrocarburos así como en la generación de energía eléctrica el plan nacional de infraestructura 2014-2018 incorpora una inversión total de 7.7 billones de pesos de los cuales 3.8 serán dedicados al sector de energía de estos 3.8 se incorpora un billón de pesos que será aportado por la inversión privada de ser exitosa la implementación de la reforma energética y se logra transmitir un ambiente de confianza certidumbre jurídica y transparencia este nivel de inversiones podría incrementarse en forma significativa inclusive considerando la participación de las pequeñas y las medianas empresas petróleos mexicanos y la comisión federal de electricidad ahora empresas productivas del estado tendrán que reinventarse a partir de sus ventajas competitivas y conocimiento actual del mercado para ser rentables y productivas en el largo plazo los reguladores tendrán la responsabilidad de brindar transparencia y certidumbre jurídica a los grupos de interés incluida la sociedad mexicana que brinde la posibilidad de desarrollo de este nuevo mercado la creación de un nuevo mercado en el que todos los participantes tengan iguales posibilidades de éxito plantea retos que deberán sortearse entre estos retos de tipo cultural y estructural así como de infraestructura tanto a nivel federal estatal y municipal las acciones que deben tomar las empresas para responder a la reforma energética en este nuevo marco regulatorio y nuevos modelos de negocio requieren asesorías especializadas integrales en tal sentido en kpmg somos una red internacional de profesionales dedicados a prestar servicios en este sector de energía desde la perspectiva nacional regional e internacional para mayor información de negocios te invitamos a visitar nuestro sitio delineando estrategias puntocom con quemowych en el sitio web 24 29 32 33 33